¿Qué tal? Muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero compartirles este informe o este reporte mejor que fue emitido por CoinGecko con el cual podemos tener los datos más actualizados de todo lo que tiene que ver con referencia a la narrativa de los Real World Assets. Entonces sin más preámbulos antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle ese firulike, activar la campana de notificaciones y así se van a mantener al día con toda la información de valor que les comparto. Entonces como les decía este es el informe, ya salió hace una semana, hace rato quería hacer este video pero no me había dado el tiempo. Este es un reporte bien completo que yo los invito a que revisen estos videos de reportes de ChainLease, de Mesari, de CoinGecko nos dan muchísima información de valor pero veo que a la audiencia le da como pereza revisar esto. Bueno, aquí está la información más clave y relevante que nos permite orientarnos a todos los que son inversores para tener un panorama más amplio y saber por dónde puede moverse en este mercado tan turbulento, tan impredecible. Entonces les comparto acá la tabla de contenido. No voy a detallarlo todo, solo quiero mostrarles quizás lo más importante. Estas son algunas definiciones para que usted entienda que la tokenización de activos es quizás una de las narrativas más importantes para este 2024 y hay empresas gigantescas como BlackRock apoyando y metiéndose aquí en esta narrativa. Entonces, pues básicamente es poder tokenizar activos tangibles que existen en el mundo físico y monetizarlos o meterlos dentro de una blockchain. Esto ya lo hemos cubierto en el canal Reiterados Videos. No me voy a detener aquí. Simplemente quería mostrarles cómo ya nos da unas categorías muy buenas y esto es quizás lo más importante de todo el video. Si usted puede concentrarse en esta lámina ya siento que he podido lograr el objetivo de hacer el video. Esta primera categoría que son Securities, Tesoros y Tokenización. Aquí vemos proyectos como Franklin Templeton que pues tienen como liderazgo dentro de esta categoría también está On The Finance que está muy fuerte también. Entonces con que nos concentremos en los principales actores de cada una de estas categorías que ya CoinGecko nos filtra, nos las agrupa, nos las selecciona, pues estamos ya dentro de una información de muchísimo valor. De esta categoría proyectos muy fuertes son Franklin Templeton, OpenEating, On The Finance, WisdomTree, pues Tether obviamente y Security Size. Los otros pues ya se están abriendo paso a SuperState y Bucket y MatrizDoc están empezando a ganar relevancia. Crédito privado, aquí vemos pues que los más fuertes son TrueFi, Mapple, Centrifuge, los otros no los he escuchado nombrar pero puede que ya tengan un terreno ganado. En Real Estate está Propi que es el más importante de todos, sigue Parcel de los cuales ya hablé en el canal también, RealT, PropChain, RobitLand, estos casi que todos son conocidos, digamos que el último es el que menos he escuchado. A nivel de Exchange está Oasis Pro, DGFT, Swarm, MAUV y Stobox. Artes y coleccionables, de aquí si no había escuchado ninguno de estos pero hay que empezar a revisarlos. Cordy Yard, Americana, ATF-KT, Freeport y Watches. Este es de relojes, ahí es donde hay unas colecciones de Rolex impresionantes. Finanzas regenerativas, esta categoría está cobrando muchísima relevancia por el tema del calentamiento global, de empresas socialmente y amigablemente responsables con el medio ambiente. Entonces esta es una narrativa que tiene bastante impulso y además que como lo han direccionado también desde el Foro Económico Mundial del FEM en Davos con sus puntos de carbono y sus narrativas de los SGS. Entonces es una categoría que puede tener mucha importancia en este 2024. Y las stablecoins siempre van a ser un eje central. Recuerden que cuando la dominancia de la stablecoin sube es porque el mercado está cayendo y es lo que está pasando en este momento. Cuando la dominancia de la stablecoin baja es porque el mercado está subiendo y ahí es importante tener esta relación clara para poder actuar. Aquí que vemos también el papel fundamental que tienen las stablecoins dentro de todo el mercado. Se utilizan como stablecoins, son criptomonedas estables, se utilizan como colateral, se utilizan como custodio y en blockchains nativas están presentes como tokens de gobernanza solo con MakerDAO y con FRAX y para lo que es el minteo y los fees por redención. Pues está presente casi que en todas, a excepción de tres que son LAPS, esta TrueUSD y Mountain Protocol. Entonces con estas dos láminas usted ya va a tener información de muchísimo valor de este reporte. De aquí para abajo pues vemos como ha crecido el total market cap, sobre todo las stablecoins. Es brutal. Y aquí es donde yo les digo que cuando el total market cap o la dominancia de las stablecoins sube es porque el mercado está bajando. Cuando pasa lo contrario el mercado sube. ¿Ya? Esas relaciones pocas veces las vemos, pocas veces las entendemos o siquiera las correlacionamos. Cuando el mercado baja ¿qué hace la gente? Se pasa a Tether o a una stablecoin. Y cuando la dominancia de las stablecoins baja es porque el mercado está subiendo. Salen de Tether para comprar Bitcoin, Ethereum o la que esté subiendo. Hay una dinámica que es muy importante entender. Mire, todo empieza de esta manera. Stablecoin. ¿Ya? Con la stablecoin se compra Bitcoin o Ethereum. Y cuando la relación es que está bajando la dominancia de la stablecoin, está subiendo la dominancia de las criptos como Bitcoin y Ethereum. ¿Qué pasa cuando el mercado empieza a corregir Bitcoin? La liquidez pasa de Bitcoin a Ethereum. Y luego de Ethereum a las altcoins. Y luego de las altcoins a stablecoin. Y esa es la dinámica. Es un ciclo que se repite constantemente. Y el que lo entienda pues va a empezar a manejar un entendimiento más grande sobre el juego que es... que hacen estas grandes ballenas con los mercados. Aquí vemos como el market cap está respaldado con las stablecoins. 1.1 billion o billones de market cap respaldando los commodities con stablecoin. Entonces aquí vemos la plata, PASGOL, CAO, que esto es plata, esto es oro, y BRO, que es así. Aquí podemos ver que es... BROC si no lo había escuchado. Bueno, lo dejo de tarea y si alguien sabe lo comenta en los comentarios del video. Tenemos aquí los principales gestores o actores de lo que es tokenización del tesoro. Bueno, como ya se los había dicho, Franklin Templeton y Ondo Finance están liderando este equipo. Aquí vemos el producto que están ofreciendo, el market cap que tienen, los custodios actuales que tienen. Aquí están trabajando con el JP Morgan Chase para Franklin Templeton. Y para Ondo Finance, que es el que está impulsando BlackRock, pues se tiene a ClearStreet, Morgan Stanley, StoneX, Coinbase. Si ven que Coinbase está trabajando de la mano como broker con todos los que tienen los aprobados, los ETFs spot de Bitcoin. Y las blockchain con las que se están trabajando, préstenle mucha atención a Stellar Lumens. Stellar Lumens ha sido dejado de lado y es una blockchain que está siendo usada por todos estos grandes magnates y emporios. Y va a dar muchas sorpresas de aquí en adelante. Este es el promedio del Yield, la suscripción si tiene fees y otros fees que se cobran. Entonces, esta información es oro puro. Oro puro para el que la sabe leer, entender, interpretar y usar. Aquí vemos también cómo funciona toda la estructura de tokenización del tesoro. Yo les dejo todos los enlaces para que ustedes puedan consultar. Me importa mucho es ver por lo menos los dos primeros de cada categoría. Aquí, en todo lo que son protocolos de crédito privado sobre la blockchain, tenemos a Mapple y a Trufy y a Centrifuge, que son los más importantes. Aquí vemos que están moviendo ya un activo de 83 millones, 16 millones, 259 millones. Se dan cuenta cómo Centrifuge ya está por encima de los dos que se creían primarios. Y es porque está presente en cinco redes, en cinco blockchains, al igual que Clearpool. Entre más redes soporten, pues más capitalización de mercado van a lograr. Aquí vemos los tokens de gobernanza, el Yield y los fees. Y la categoría en la que están, que son criptotrading, financiamiento real estate, automóviles, fintechs. Bueno, ahí ya está bien claro y muestran cómo es todo el proceso de lending. En fin, miremos ahora lo que son finanzas regenerativas. Aquí, esta categoría se divide en cuatro subcategorías, que son créditos de tokenización de carbón, conservación de vida marina y océanos, financiamiento de causas públicas o de obras públicas, todo el tema social y energías renovables. Entonces, prácticamente apenas hay tres o cuatro principales actores en cada una de estas categorías o subcategorías dentro de la narrativa de finanzas regenerativas. Y entonces, aquí ya nos están ayudando muchísimo con esos filtros para entender cuáles son los proyectos que tienen mayor relevancia, importancia y protagonismo dentro de esta narrativa de Real World Assets en la categoría de finanzas regenerativas. Aquí nos muestran algunos premios que han obtenido estas empresas. Y entramos a la categoría del Real Estate y tokenización de activos. Aquí también se tiene dos grandes subcategorías, como es el Real Estate y coleccionables y arte. Entonces, dentro de arte y coleccionables tenemos a Courty Yard y a Freeport y dentro de Real Estate, Real Tea, Propic, son como los más representantes de esta categoría. También está el área de lujo, joyería, fashion. Hay gente que paga por un vestido que usó Marilyn Monroe hasta millones de dólares. Es algo absurdo, pero pasa. Entonces, ahí está tokenizado toda esta basura para mí. Para otros son tesoros o activos que merecen, valen la pena guardarse. Entonces, ahí está. En Luxury Gods, ahí está lo que son relojes. Ahí hay una gran categoría dentro de esto. Gente que es amante y coleccionante de relojes. Ahí está toda la información. Entonces, con esto quiero contarles lo que está pasando. Y ya para terminar, quiero compartirles dentro de CoinMarketCap hay un menú que se llama la lista de los favoritos o los What's Leash. Yo creé una lista con base en lo que he ido revisando el mercado en este reporte de CoinGecko, en el cual les quiero compartir a manera de educación y de información. Recuerden que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión. Este Real World Assets Watchlist que he creado, se los comparto. Es público. Les dejo el enlace en la descripción del video para los que quieran entrar aquí y revisarlo. Y también quieran seguirme en la comunidad dentro de CoinMarketCap. Les agradezco el apoyo. Ahí estoy también posteando y compartiendo información de mucho valor. Hay otras listas de What's Leash que tengo ahí para compartir. Si se suscriben a la comunidad, pues van a tener acceso a esta información. Como es la lista de mis preferidos para Deppin, el ecosistema de Bitcoin y Cryptos para poder hacer criptoarbitraje triangular de alta frecuencia con el Snowball Bot. Entonces, simplemente ingresan a la comunidad. Ahí van a poder ver todo lo que estoy compartiendo en la comunidad de Cryptonomy dentro de CoinMarketCap para que usted pueda seguir de fondo todo lo que está marcando pautas y que a veces no da tiempo de hacer un video. Entonces, lo que hago es compartirlo a través de esta comunidad, del canal de Telegram. Entonces, esto es todo lo que quería compartirles en el video de hoy. Nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día para todos y hasta la próxima.